Sigue el sabor, un día elegante, acaríciame Acaríciame, porque ya me voy a llegar a partir Si al final a ti te dejo a mi, sin mi amor Todo yo lo quiero, espérate otra vez Si no me correspondes, yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar, así te arrepentas partiré Quiero que recuerdes nuestro amor, como te lees No quiero que te pongas a llorar, así te arrepentas partiré Quiero que recuerdes nuestro amor, como te lees Y con cariño para Alejandro López Sarseneta Y para Heiser en los amigos Gracias padrino Ya voy Ya voy padrino Acaríciame, porque ya me voy a llegar a partir Si al final a ti te dejo a mi, sin mi amor Todo yo lo quiero, espérate otra vez Si no me correspondes, yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar, así te arrepentas partiré Quiero que recuerdes nuestro amor, como te lees No quiero que te pongas a llorar, así te arrepentas partiré Quiero que recuerdes nuestro amor, como te lees Lumi Jaime, protecciones Un saludo para el chino Chino Milonga, la segunda Y para Jonsito Buena Jonsito y el chino, la gente de la segunda Buena La chino de la cincuenta y dos Para Jonsito y dos De vuelta en el amor es un La gente de Diego Ture Jardín, Palomón, Dalón Que rico, patrino Oye chiqui Somor Cati Cholo Bray Marín Lupi Palomón, Palomón La chino de la cincuenta y dos La chino de la cincuenta y dos Con sabios transesuales que no creen empezar Y mi amor desvenzorado se siente junto a ti Has dominado todo mi ser Con la fragancia que hay en tu piel Eres el malo que con tu voz Ha dominado mi corazón Has dominado todo mi ser Con la fragancia que hay en tu piel Eres el malo que con tu voz Ha dominado mi corazón Y me siento tan feliz Porque soy vos junto a ti Y tu calor de mujer Porque soy vos junto a ti Y tu calor de mujer Y tu calor de mujer Y tu calor de mujer Oye chino mi loca Juancito La gente de la segunda El chino mi loca Y Juancito Con mucho carito Y la gente sigue de lado Jaime Producciones Guara Guara Solitito para ti Mil amores Elegante Elegante de la cincuenta Para Diego De Santa María Bueno Diego Si tu amor te quiere dejar Díjalo no le debe durar Si te deja seguro es porque No te quiso de verdad Mi amor no puedes encontrar Donde vayas donde estés Mi amor no puedes encontrar Donde vayas donde estés Si tu amor quieres encontrar A tu cuarto día vendrás El tiempo al tiempo hay verdad Y el tiempo todo vendrás Tu amor puedes encontrar Donde vayas donde estés De por él puedes encontrar Donde vayas donde estés Donde 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 Elegante Elegante de la cumbia Para ti Para ti Lupe Lupe Para la llena La luz a la Lupe Ella voy a ganar Donde vayas donde estés Donde vayas donde estés No nos vemos Si, no nos vemos Donde vayas donde estés